Hoy lunes 19 de mayo, tenemos una mala sesión en Europa. La apertura fue con bastantes dudas y nos hemos inclinado ahora mismo por las caídas. No tenemos grandes referencias esta mañana. Tenemos un cierre de Wall Street el viernes que quedó más o menos bien, sobre todo con el Russell y el Nasdaq, que en estos momentos son los dos índices más seguidos. Luego lo veremos técnicamente haciendo lo mejor que el Dow Jones y que el SP500. Tenemos una sesión en Asia que no ha sido demasiado positiva. Tenemos caídas en el Nikkei del 0,6. La bolsa china se ha dejado cerca del 1%. No ha sido bien recibido un dato de precios inmobiliarios con la menor subida desde el año 2012, lo cual es curioso porque si hubiésemos tenido unos datos inmobiliarios con fuerte subida, el mercado podría haber interpretado que eso va a fomentar un mayor control y una mayor restricción del crédito por parte de las autoridades. En este caso, no pudiéndose hacer esa lectura, el mercado se lo ha tomado mal. Y tenemos en Europa algunas noticias negativas. A nivel corporativo está haciendo daño una ampliación de capital que ha anunciado Deutsche Bank. Tampoco gusta que AstraZeneca haya rechazado la oferta de Pfizer. AstraZeneca está cayendo con bastante fuerza. Tenemos que el mercado de deuda periférica no está acompañando a las bolsas. El mercado de deuda periférico, que es uno de los grandes vencedores de lo que llevamos de año, con bajadas importantísimas de la rentabilidad en países como España, Italia, Portugal o Grecia. Bueno, pues desde que la semana pasada, el jueves pasado, tuvimos ese rumor que luego se desmintió de que Grecia podría poner impuestos retroactivos a los tenedores extranjeros de sus bonos. Luego fuentes del Ministerio de Economía griego desmintieron ese rumor, pero parece ser que el mercado no ha creído mucho el desmentido y se ha quedado con el temor de la noticia y eso está haciendo que la rentabilidad, por ejemplo, del bono español a 10 años se sitúe en el 3% cuando antes del jueves pasado lo teníamos en niveles cercanos al 2,8. Esa falta de acompañamiento del mercado de deuda no está ayudando a los bancos, que son una de las principales, las tres en la jornada de hoy. Hoy no quedan grandes noticias macro por conocer. Lo más destacado han sido unas declaraciones de Whitman, el presidente del Bundesbank, que se ha referido al euro. Ha dicho que el Banco Centro Europeo vigilaría un euro demasiado elevado por las implicaciones defraccionistas que esto tendría. Luego, cuando hablemos del euro dólar, veremos en qué puede materializarse esta declaración. Esta tarde hablarán dos miembros de la Reserva Federal Americana, Fisher, también Williams. Eso seguramente sea lo más destacado que queda en el día de hoy. Ver qué pueden decir. El resto de la semana, en cuanto a agenda macro, pues es bastante descafeinada, la verdad. No es una semana en la que vayamos a conocer grandes referencias. Lo más destacado mañana martes serán los precios de producción en Alemania y datos de inflación en el Reino Unido. Esto sí que puede mover a la libra esterlina. La libra esterlina ha sido una de las divisas más fuertes durante las últimas semanas. Cualquier dato que tenga que ver con la inflación en el Reino Unido tiene un efecto muy importante de tracción sobre la libra. Así que, atentos porque mañana la libra puede tener grandes movimientos. Tendremos también los precios de producción del Reino Unido y mañana habrá unas declaraciones también de plóser de la Reserva Federal Americana por la tarde. El miércoles seguramente sea el día con más citas. Tenemos una reunión del Banco de Japón donde no se espera nada. Recordemos que el mercado hace un par de meses descontaba que en el mes de mayo, mes de junio, el Banco de Japón tomaría nuevas medidas expansivas. Bien, las últimas reuniones del Banco de Japón no han hecho pensar eso. Los discursos del gobernador del Banco de Japón no van por esa línea. Parece que está muy satisfecho con la política que ha seguido actualmente. Eso está contribuyendo a que el yen se esté apreciando ligeramente durante las últimas fechas. Así pues, bueno, pues vamos a ver qué dice sobre todo el gobernador del Banco de Japón después de esta decisión del próximo miércoles donde lo más probable, con casi total seguridad, es que no emprenda nuevas medidas. Tenemos también el miércoles una comparecencia de Janet Yellen. Conoceremos las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra. Aquí no se espera novedades. Normalmente el Banco de Inglaterra está tomando sus decisiones por unanimidad, por lo cual no debería mover demasiado al mercado. Pero también tenemos las actas de la FED, de la última reunión de la FED, que fue una de las más descafeinadas, donde simplemente se redujeron los estímulos en 10.000 millones de dólares y no se anunció absolutamente nada más. El discurso posterior pasó bastante desapercibido. Bueno, pues las actas de aquella reunión que, como digo, pasó bastante desapercibida. Las conoceremos este miércoles. Tenemos también otro dato en el Reino Unido. La semana seguramente el Reino Unido sea el país sobre el que más citas se van a conocer. El miércoles conoceremos las ventas al pormenor del Reino Unido. Y habrá otros tres miembros de la FED, aparte de Yellen, por la tarde Dudley, George y Kocharla Cotam tendrán comparecencias públicas donde también podrán dejar alguna pista sobre política monetaria. En cualquier caso, estas declaraciones de miembros de la FED últimamente no mueven demasiado el mercado. No hay ahora mismo una expectación demasiado grande en el mercado por conocer cuál va a ser la política monetaria de la FED. En principio, se cuenta con que se van a seguir reduciendo en 10.000 millones de dólares todos los meses en los que haya reunión y que la subida de tipos se producirá seguramente a finales del segundo trimestre del próximo año o a principios del tercer trimestre. Más o menos eso es lo que hay y estas comparecencias de miembros de la FED que anteriormente sí que movían mucho el mercado, pues ahora mismo están perdiendo poder de influencia. El jueves tenemos PMI de manufacturas en China y PMIs en Europa, tanto de servicios en Francia como de manufacturas en Alemania. También conoceremos el PIB del Reino Unido. Como decimos, el Reino Unido es sin duda el protagonista de esta semana. Y luego en Estados Unidos conoceremos también el jueves alguna referencia intermedia como el índice de la actividad nacional de la FED de Chicago, las peticiones semanales de desempleo, el PMI de manufacturas y de servicios, el PMI no el ISM. En Estados Unidos el ISM es el dato que tiene más poder de movilizar a las bolsas. El PMI se considera un dato secundario. También conoceremos el jueves el índice de indicadores líderes de la Conference World. Y por último, el viernes tenemos el PIB de Alemania, el índice IFO, que sí que es importante en Alemania. Y en Estados Unidos conoceremos datos de ventas de viviendas. Así pues, la semana en cuanto a agenda macro, la verdad es que no es demasiado intensa. Sí que hay referencias muy importantes en el Reino Unido. La libra esterlina podría tener movimientos importantes. Podría reforzar su senda alcista o por contra. Podría tener una corrección respecto a las importantes subidas que tuvimos hace semanas. Y luego también tenemos varias declaraciones de miembros de la Reserva Federal y la lectura de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. En otras circunstancias esas podrían ser referencias importantes. Pero en este caso, como digo, de un tiempo a esta parte, la política monetaria de Estados Unidos, que antes era el principal catalizador de los mercados, pues ahora ya no lo es tanto. Del asunto de Rusia, del conflicto entre Rusia y Ucrania, parece ser que las cosas están más tranquilas. Eso sin duda es algo positivo. Hoy ha habido una noticia positiva, que es que parece que Rusia, Putin ha ordenado a las tropas que estaban desplegadas en las zonas fronterizas volver a las bases rusas. Eso, como digo, es una buena noticia, pero que tampoco está teniendo un impacto demasiado claro. También, a medida que pasan los días, la capacidad de que las bolsas presten su atención a otros asuntos fuera del tema de Rusia y Ucrania, que llevamos ya dos meses con ese conflicto sobre la mesa, desde sobre todo el 14 de marzo, cuando las bolsas tocaron mínimos, vísperas del refrendum de Crimea. Han pasado ya dos meses largos con ese conflicto sobre la mesa y poco a poco, aunque el conflicto no se resuelva, las bolsas le van prestando menos atención. Vamos a ver ahora cuál es el aspecto de los principales activos. En general, tenemos una fuerte bajada de la volatilidad en los mercados. Lo vamos a ver con indicadores. Estamos en movimientos laterales en los principales índices y en otros activos, como el oro. Ahora lo vamos a ver. Así pues, en estos momentos, la verdad es que conviene apostar principalmente por un trading en rango. No tenemos una gran volatilidad. La semana no trae referencias que nos hagan pensar en grandes movimientos, aunque esto nunca se puede asegurar. Puede ocurrir en cualquier momento algún hecho que no esté esperado, algún acontecimiento imponderable que provoque grandes mercados, pero en general vemos cierta apatía, cierta debilidad en los principales activos que llevan en movimiento lateral unas cuantas semanas. Lo lógico es pensar a priori que ese movimiento lateral, la mayor parte de los índices, podría continuar durante los próximos días. Vamos a empezar con el SP500, el índice de referencia de Wall Street, aunque, como he dicho anteriormente, cada vez se presta más atención al Nasdaq y al Russell 2000. Bueno, pues como vemos, la situación del índice es completamente lateral. Tenemos estos máximos históricos en la zona de 1.900 puntos, que no son batidos, y tenemos un primer soporte en la zona de 1.850 puntos, en los mínimos del pasado 28 de abril, y luego un soporte mayor en la zona de 1.810-1.811 puntos, que son los mínimos recientes, marcados también el 15 de abril. Bueno, pues la estrategia más razonable sería favorecer la continuidad de este rango. En este rango estamos desde el 16 de abril, es decir, un mes, llevamos un mes con el SP500 en este rango aproximado de 50 puntos. Si nos acercamos a la zona de 1.900 puntos, podríamos abrir posiciones cortas, posiciones que funcionaron muy bien, por ejemplo, el pasado 13 y 14 de mayo. Nos acercamos a los 1.900 y abrimos cortos, buscando en este caso, bueno, pues un descenso a la zona de 1.870, como de hecho ocurrió. Por contra, acercarnos a la zona de 1.850 podría motivar abrir posiciones largas, con stop loss relativamente controlado por debajo de 1.840. Habría que ver exactamente cuántos puntos nos queremos jugar, pero, en definitiva, bueno, pues podemos asumir la continuación del rango de movimiento. La caída de la volatilidad se ve perfectamente con este indicador, el ancho de las bandas de Bollinger, de las desviaciones típicas, y vemos cómo, bueno, pues desde comienzos de mayo este indicador desciende muchísimo, lo cual indica esta fuerte reducción de volatilidad que estamos teniendo. Volatilidad que, por otro lado, bueno, pues tuvo momentos de aumento, como el ocurrido desde finales de marzo hasta finales de abril. Ahí hubo un aumento de la volatilidad, ahora estamos experimentando todo lo contrario. Estamos experimentando una reducción de la volatilidad que favorece, por supuesto, la continuidad del rango. Bien, si vamos al Nasdaq, que como digo, es un selectivo sobre el que ahora mismo hay mayor atención, bueno, pues el Nasdaq también tenemos una reducción de la volatilidad, una reducción también parecida a la que ocurre con el S&P 500, pero dentro de que la volatilidad en el Nasdaq se está reduciendo también, los movimientos en el Nasdaq siempre son más bruscos, tanto en las subidas como en las bajadas, que el S&P 500. El S&P 500 está realmente cerca de sus máximos históricos en los 1.900 puntos, el Nasdaq está muy lejos de los máximos anuales que se encuentran en la zona de 3.738 puntos, en el caso del Nasdaq 100. Es decir, en porcentaje respecto a los niveles actuales, bueno, pues estamos a casi un 5% de los máximos anuales, cuando en el S&P 500 estamos a apenas un 1% o poco más. Importante, la resistencia de los 3.626 puntos en el Nasdaq, el principal soporte lo tendríamos en esta zona de 3.535 aproximadamente, un soporte mayor estaría en la zona de 3.437. Así pues, en el Nasdaq podríamos también apostar por cierta continuidad del rango, pero es mucho más fácil que se rompa el rango en el Nasdaq que en el S&P 500. Desde luego que una subida del Nasdaq por encima de esta zona, de la zona de 3.630 puntos aproximadamente, sería una muy buena noticia para las bolsas del mundo. Ya saben que el Nasdaq es ahora mismo uno de los índices que más preocupa porque, bueno, pues hay temores de que se esté formando una burbuja en los valores tecnológicos que tienen que ver con Internet, con el software, como redes sociales, por ejemplo, Google, todos estos valores, Amazon, Comercio Online, estaban cotizando a niveles muy altos hace un par de meses y se teme que pudiésemos estar ante una posible burbuja en esas compañías y eso está haciendo que mucho dinero salga del Nasdaq. El conseguir situarnos por encima de esta resistencia de los 3.630 puntos sería muy positivo porque, bueno, pues quitaría miedos a que tengamos ese peligro real en el Nasdaq. Entonces, superada esta zona de 3.630 puntos, podríamos tomar posiciones largas en el Nasdaq. Mientras tanto, bueno, pues el Nasdaq es un índice más complicado de hacer trading en rango que el SP500. Vamos a ver el otro índice que más preocupa en Wall Street, que es el Russell 2000. El Russell 2000 es un índice que agrupa a las mid caps, a las pequeñas y medianas compañías que no forman parte de los grandes selectivos. En general se considera que es un índice más cíclico y que tiene propiedades adelantadas. Bueno, pues si nos fijamos en lo que está haciendo el Russell, el Russell no está lateral, el Russell está bajista. Tenemos máximos decrecientes desde mediados de marzo. Aquí se pueden ver con esta directriz y, bueno, pues ahora mismo nos situamos exactamente casi un 10% por debajo de los niveles que se alcanzaron a mediados de marzo. Es decir, una caída, una corrección bastante importante. Sería condición necesaria para que los principales índices de Wall Street, el SP500 y el Dow Jones superaran los máximos históricos que este índice mejorase. Mientras que las mid caps no mejoren, la fuerza de los grandes índices es mucho más reducida. Incluso el hecho de que este índice lo esté haciendo tan mal, bueno, pues es peligroso de cara a los dos grandes índices que de momento no hacen mucho caso a lo que están haciendo las medianas y pequeñas compañías. Están laterales, pero no es un buen aviso el que el Russell tenga este aspecto tan negativo. Si mejorase el aspecto del Russell, por supuesto, sería una buena noticia para los dos grandes índices. Mientras no sea así, lo mejor que podemos hacer es continuar con el lateral en el SP500 y no propiciar caídas adicionales. Bien, si nos vamos a Europa, echamos un vistazo al Eurostox. Volatilidad en Europa también en descenso. Esta es la volatilidad del Eurostox. Como vemos, muy parecido al dibujo que ofrecía la volatilidad en el SP500, descenso. Esto favorece movimientos de rango laterales en el Eurostox, que son un poco estos que tenemos aquí. El Eurostox tiene sus máximos anuales en la zona de 3.240. Estamos ahora mismo a casi un 3% de esos máximos anuales. El primer soporte lo tenemos en la zona de 3.130. La primera resistencia en la zona de 3.220. Segundo soporte en la zona de 3.070. Pues Eurostox, algo parecido al SP500. Podríamos favorecer en este caso el trading en rango. Tenemos un doble rango. El primero entre los 3.130 y los 3.220. El segundo, máximos anuales 3.240 y por debajo 3.070. Acercarnos a esta zona de 3.130 podría motivar a abrir posiciones largas con stop loss relativamente ceñido. Stop loss ligeramente por encima de los 3.100 puntos. Si se pierde ese nivel podríamos hacer algo parecido en la zona de 3.070. Buscar posiciones largas con stop loss relativamente ceñido. Por contra, el superar los 3.220 podría invitar a abrir posiciones cortas con stop loss. Aquí lo tenemos muy claro. El stop loss tendría que ir ligeramente por encima de sus máximos anuales. Es decir, nos jugaríamos unos 25 puntos hasta colocar el stop loss en la zona de 3.245-3.250 puntos en el caso del Eurostox. Si comparamos cuál es el aspecto del Eurostox respecto al SP500, aquí tenemos el gráfico del spread. Este es el diferencial puestos en la misma escala entre el Eurostox y el SP500. Vemos que ese diferencial está relativamente estable ahora mismo en unos 18 puntos. Viene moviéndose entre los 15 y los 40 puntos desde hace semanas. Aunque en general, desde abril, las bolsas americanas lo han hecho mejor que la media de las bolsas europeas. Las bolsas americanas, el SP500 concretamente, lo ha hecho mejor que el Eurostox. El Eurostox pasaba de sacarle unos 65 puntos en la misma escala a sacarle 17. Pero en más corto plazo, desde el último mes, el comportamiento del Eurostox y del SP500 es muy muy parecido. No hay grandes diferencias entre lo que ha hecho en general la media de la bolsa americana con lo que ha hecho la media de la bolsa europea. Se encuentran en situaciones relativamente parecidas. Los 1.900 puntos del SP500 vendrían a ser los 3.240 puntos en el Eurostox. En el momento en el que haya alguna divergencia entre estos dos índices, sobre todo seguramente que el SP500 se mueva antes en subidas o embajadas, podemos considerar que el Eurostox va a hacer seguidismo completo del SP500. Así pues, si en un momento dado tenemos un ataque del SP500 a la zona de 1.900 puntos, si en ese momento el Eurostox todavía no ha reaccionado, podríamos aprovecharnos de esa correlación tan fuerte que hay entre estos dos índices en estos momentos para tomar posiciones sobre el Eurostox, si es que reacciona un poco más tarde, tarde un poco más en reaccionar que el SP500. Bueno, sin abandonar Europa, este es el aspecto del DAX. El DAX tiene un aspecto ligeramente mejor que el Eurostox. Sobre todo porque aunque también tenemos un rango de movimiento, aquí la semana pasada, el 15 de mayo, el DAX tocó un nuevo máximo histórico en la zona de 9.800 puntos. Máximo que luego perdió contundentemente en la sesión del pasado jueves en las que hubo caídas más importantes. Aquí lo tenemos. Tocó 9.812 puntos y de ahí entró una gran aluvión de ventas que nos ha lastrado. Entonces, es posible que el DAX se estabilice sobre estos niveles y vuelva a intentar acercarse a esta zona de 9.750 a 9.800. Por esta zona sería una gran oportunidad para abrir posiciones cortas. Es muy difícil que el DAX supere estos máximos históricos en el próximo intento sin más, salvo que esté fundamentado en una noticia macro como puede ser una actuación masiva del Banco Centro Europeo o algo de gran importancia. Pero si no, teniendo en cuenta la poca fuerza que están mostrando los principales índices directores en estos momentos, el subir de la zona de 9.750 puntos podría motivar la apertura de posiciones cortas buscando una reversión desde esos máximos anuales del DAX. Ese es el trading más claro que se puede hacer con el DAX ahora mismo. Esperar a que se recupere, se estabilice y en este caso volver a intentar cortos por encima de los 9.750 puntos. La volatilidad en el DAX también está en descenso pero en general tiene un movimiento un poco más ordenado que el de otros selectivos. El descenso no es tan radical como en otros selectivos sino que es un poquito más suave la curva de la volatilidad. Si comparamos, este es el spread entre el DAX y el IBEX. Vemos como durante las últimas fechas, sobre todo desde finales de la semana pasada, desde el 16 de mayo, el DAX lo está haciendo claramente mejor que el IBEX. Cuando este spread es alcista es favorable al DAX, que es lo que tenemos ahora mismo. Desde la semana pasada el DAX lo ha hecho unos 130 puntos mejor que el IBEX 35. Ahora mismo el DAX es uno de los índices europeos que ofrece en este caso mejor aspecto. Si vamos al IBEX, los máximos anuales los tenemos en la zona de 10.700 puntos. Ahora mismo estamos relativamente lejos, estamos a cerca de 400 puntos de esos máximos anuales. El primer soporte lo encontraríamos aquí en los 10.240 puntos, coincidente con los mínimos del 28 de abril. Más allá, más abajo de eso nos iríamos a los 9.800 puntos. El IBEX es un índice que tiene poca personalidad propia. Lo que normalmente hace es seguidismo del resto de selectivos. Como hemos visto ahora mismo el DAX, el spread, está mejor el DAX que el IBEX. Así pues, teniendo en cuenta que el DAX está más fuerte que el IBEX y que desde luego tiene mucha más capacidad de predicción, convendría esperar a ver un poco lo que hace el DAX antes de aventurarnos en tomar posiciones con el IBEX, que por otro lado también está relativamente lateral. La buena noticia está aquí. Este es el spread entre el IBEX y el MIP de Milán. El MIP de Milán hasta hace bien poco era el mejor índice europeo en lo que llevábamos de año. Era un índice que estaba muy fuerte. Principalmente, la ventaja que tenía el MIP sobre el IBEX está en que el MIP no estaba siendo lastrado por sus grandes blue chips. Esa era la principal diferencia. El IBEX, en lo que llevamos de año, está encontrando en grandes valores como Inditex, como Telefónica, como BBVA, un lastre. Si esos 3, 4, 5 grandes blue chips del IBEX se estuviesen comportando en la misma línea que la media de valores del selectivo, el IBEX estaría varios centenares de puntos por encima de los niveles actuales. No es así. Esos grandes valores están lastrando al selectivo y esa era la razón por la cual el índice de Milán lo estaba haciendo bastante mejor que el IBEX 35. Esta situación ha cambiado. Ha cambiado desde finales de abril. Si ambos selectivos cotizasen en la misma escala, a finales de abril el MIP de Milán estaría unos 1.000 puntos por encima del IBEX. Ahora el IBEX está unos 500 puntos por encima del MIP. En las últimas semanas el IBEX le ha sacado cerca de 1.500 puntos si ambos cotizaran en la misma escala al MIP de Milán. Ahora mismo el IBEX 35 está bastante más fuerte que el MIP de Milán y esa es una buena noticia. En general la renta variable periférica ahora mismo se está comportando bastante peor la bolsa italiana que la bolsa española. Algo a tener en cuenta. Incluso esto permite estrategias de pares desde finales de febrero que en términos relativos el IBEX no estaba mejor que la bolsa de Milán. Ahora lo está. También podemos hacer estrategias de pares buscando esta continuidad en el spread, esta mejora del IBEX frente al MIP. Más allá de los índices vamos a ver las divisas. Vamos a empezar con el principal par de divisas, el euro dólar. Lo primero que llama la atención es que al contrario de lo ocurrido con los índices la volatilidad en el euro dólar está aumentando. Vemos como el gráfico de las desviaciones típicas del euro dólar está en ascenso cuando en los principales índices estaba en descenso. Dicho lo cual, sobre todo a raíz de lo que ocurrió el 8 de mayo, el 8 de mayo fue cuando tuvo lugar la reunión del Banco Central Europeo, en este caso el euro dólar ha tenido una implicación bajista muy clara. El euro se ha devaluado, ha pasado de niveles de 1,40 casi que tocamos cuando Draghi empezó a hablar el pasado 8 de mayo y decepcionó en la primera parte de su intervención, a que luego el mercado esté descontando de manera clara que la próxima reunión del Banco Central Europeo en el mes de junio van a actuar. Ahora mismo seguramente está descontado que va a haber una doble actuación, una nueva baja de tipos de interés hasta el entorno de 0,10, 0,15 puntos básicos y el pasar a negativa la tasa de depósitos. La duda está en si va a haber una tercera acción por parte del Banco Central Europeo el próximo mes de junio, que podría ser un programa LTRO para financiación bancaria o algún tipo de facilitar la financiación de los bancos para que ese dinero revierta en la economía. Esa tercera pata del paquete, hay dudas de si lo va a anunciar Draghi todo junto en junio o se va a limitar a dos medidas de calado menor, como puede ser una pequeña nueva baja de tipos de interés o el pasar a negativa la tasa de depósitos. El pasado 15 de mayo el euro dólar tuvo una sesión bastante convulsa. Fue cuando aparecieron datos de crecimiento de la eurozona muy negativos, sobre todo en Italia y en Francia. Y luego además tuvimos ese rumor sobre el gravamen que Grecia estaría pensando para los tenedores no residentes de sus bonos. Alcanzamos un nuevo mínimo relativo, llegamos a la zona de 1.3647 en el euro dólar. El anterior mínimo relativo lo teníamos aquí en la zona de 1.3673 el pasado 4 de abril. Y desde entonces hemos tenido cierta recuperación y cierta estabilización del euro dólar en niveles de 1.3715. Aquí lo tenemos. Más o menos esta zona de 1.37, entre 1.37 y 1.3720 es la zona en la que ahora mismo se está sentando el ETA. Bueno, pues al igual que dijimos el lunes pasado, sobre estos niveles es posible tomar posiciones largas en el euro dólar buscando un movimiento que lo lleve a la zona de entre 1.38 y 1.3840 aproximadamente a esta zona. Es posible que esta semana tengamos este movimiento, cierta recuperación en el par hasta esta zona entre 1.38 y 1.3840 que de alguna manera, bueno, pues corrija un poco gran parte de las fuertes caídas que tuvimos anterior. Cualquier posición larga que se tome ahora sobre el euro dólar debe llevar a pareja de un stop loss que debería estar referenciado por debajo de la zona de 1.365, la zona de 1.3640 y 1.3635. Entre 1.38 y 1.3840 yo creo que sería un buen precio para salir de cualquier posición larga. Si continuásemos subiendo y superásemos la zona de 1.385 y 1.39, por encima de 1.39 creo que es una buena zona para ponernos cortos, para hacer en este caso la operación contraria. Sobre todo teniendo en cuenta, sobre estos niveles hemos dicho de ponernos largos, teniendo en cuenta la senda de declaraciones de miembros del Banco Centro Europeo que están alertando durante los últimos días con bastante fuerza sobre lo que implicaría tener un euro demasiado elevado y de alguna manera están diciendo que el euro ahora mismo sí que es una variable de control del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se va a vigilar que no tengamos un euro demasiado elevado porque eso implicaría tener una inflación más reducida incluso de la que estamos teniendo ahora. Entonces, es lógico pensar que si se recalienta mucho el euro dólar y se va por encima de 1.39, rápidamente vamos a tener un aluvión de declaraciones de miembros del Banco Central Europeo alertando sobre esto y transmitiendo el mensaje de que estarían dispuestos a actuar para debilitarlo. Si es que volvemos a esa situación. Así pues, en resumen, precios actuales en el entorno de 1.37 permitirían posiciones largas buscando niveles de 1.38 o 1.38.40. Por encima de 1.39 podríamos volver a buscar posiciones cortas esperando precisamente el que ejerciese influencia esas posibles declaraciones de miembros del Banco Central Europeo. Por encima de 1.39 el Banco Central Europeo se siente muy incómodo con el euro. Entonces, lo lógico es pensar que, por lo menos a nivel verbal, actuaría para intentar volver a debilitar. Esto es el escenario central ahora mismo que tendríamos con el euro dólar. Más allá del euro dólar, bueno, pues hay otros pares de divisas que son interesantes. Bueno, estos son los principales movimientos que hay ahora mismo en el mercado de divisas. En general, ahora mismo tenemos fortaleza del dólar canadiense y debilidad del franco suizo. Estamos viendo que el franco suizo está muy débil contra el dólar canadiense, contra el dólar neozelandés, contra el euro, contra el dólar americano, por contra. El dólar canadiense está fuerte, por supuesto, contra el franco suizo, contra el dólar americano. También está fuerte contra la libra esterlina, está fuerte contra el euro. También tenemos cierta fortaleza del yen, sobre todo frente al franco suizo y frente al euro. Aquí, por ejemplo, si nos fijamos en el cruce del franco suizo frente al yen, bueno, pues es uno de los movimientos más claros que hay ahora mismo en el mercado de divisas. Después de pasar todo este movimiento lateral, desde sobre todo el pasado 4 de mayo, tenemos una caída muy importante de este par, del franco suizo frente al yen, caída que durante, bueno, pues desde el 4 de mayo asciende ya al 3% en un par de divisas tan estable como es este del franco suizo frente al yen, que son dos divisas que comparten mismas características, ambas divisas refugio, pues es un movimiento bastante importante. El dólar canadiense frente al franco suizo, bueno, pues también tenemos desde el 4 de mayo una importante subida, que llega a ser también cercana al 3%. Bueno, pues más allá de eso, tenemos, como digo, cierta fortaleza del yen también en algunos pares. Cierta fortaleza del yen también frente al euro. El euro yen también experimenta una caída bastante importante. Esta semana teníamos reunión del Banco de Japón, que en función de lo que diga, bueno, pues puede revertir esta tendencia. Si el Banco de Japón deja la puerta abierta que durante los próximos meses sea posible que den un giro más laxo a su política monetaria, eso sin ninguna duda traería debilidad en el yen y toda esta fortaleza del yen se revertiría de manera clara y podríamos tomar en este caso posiciones largas del euro frente al yen, si es que a partir del miércoles con la reunión del Banco de Japón hay debilidad en la divisa nipona. Bueno, si vigilamos, si vamos ahora al mercado de acciones y vemos cuáles son los movimientos más destacados dentro del mercado de acciones españolas, bueno, estas son las acciones con movimientos más destacados durante los últimos días en términos de RSI. Ahora mismo la acción más alcista del mercado español es Dinamia. Vemos cómo después de todo este rango lateral que tuvimos desde principios de año hasta finales de abril la acción ha despertado con un movimiento de fuerza bastante importante y desde el 24 de abril subimos un 12% en el caso de la acción de Dinamia. Otra acción que está teniendo fuerza es Biscofan, sobre todo después de que presentase sus resultados empresariales que han gustado mucho. Es una acción que estaba también bastante latente, incluso en la primera parte del año lo había hecho muy mal hasta finales de marzo. Luego tuvo aquí un periodo de consolidación pero los resultados empresariales han sido muy bien recibidos y desde entonces es una acción que no ha cubierto este gap sino que ha seguido subiendo después de presentar sus resultados empresariales. Caso contrario, bueno, pues tenemos acciones como Ecentis que tienen muy mal aspecto. En este caso el canal bajista continúa desarrollándose. Tenemos también otra acción importante, es la acción de CAF. También parece que está intentando hacer aquí un suelo en la zona de 335 euros. Aquí ha consolidado, se ha estabilizado después de las fuertes caídas anteriores a partir del 30 de abril y hoy, por ejemplo, está intentando hacer un movimiento de rebote. Así pues, bueno, pues se podría considerar, a lo mejor todavía es un poco pronto, pero se podría considerar tomar posiciones largas en CAF con un stop loss, desde luego referenciado estos mínimos y generalmente por debajo a lo mejor nos podríamos ir hasta los 330 euros como zona para poner stop loss porque, como parece, está intentando encontrar ahí una especie de suelo. Si nos vamos a acciones que no tienen un gran movimiento sino que están consolidando niveles, están laterales. Tenemos, por ejemplo, que Avengoa, que es una acción que nosotros en IG, bueno, pues estábamos recomendando bastante. Forma parte de las carteras que tenemos con distintos medios de comunicación, pero la verdad es que su último comportamiento es bastante decepcionante. Ha perdido el soporte en esta zona de 3,8 y sigue cayendo. Entonces, ahora mismo el aspecto de Avengoa, bueno, pues después de las fuertísimas subidas que tuvo desde finales de diciembre, pues es bastante negativo. Debería recuperar de nuevo la zona de 3,8 euros para volver a considerar una posibilidad de entrar en Avengoa. Acciona, bueno, pues algo relativamente parecido. Acciona lo venía haciendo muy bien también, al igual que Avengoa desde finales de diciembre, pero ha perdido este soporte en la zona de 56,7 euros y desde entonces, bueno, pues hoy sigue cayendo. Debería volver a superar los 56,7 euros para volver a ser mínimamente atractiva. FCC, por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos un movimiento de consolidación. Entre los 14,5 y los 16,8, 17 euros, pues la acción está bastante lateral. Si consigue romper este rango lateral y sobre todo superar los 16,8, 17 euros, podríamos volver a tomar un impulso en FCC, como ya ocurrió, bueno, pues sobre todo durante el mes de diciembre del año pasado. Y ArcelorMittal, bueno, pues también está en un periodo de consolidación. Los 11,36 y los 12,18 euros, bueno, pues podríamos ver a ver si rompe alguno de estos dos niveles desde los que lleva atrapada, desde finales de marzo. Sobre todo si supera los 12,2 euros, bueno, pues podría ser un buen precio para poner los largos en ArcelorMittal. Bien, vamos a concluir echando un vistazo al oro, que al igual que los principales selectivos, que dices como el Eurostox o como el SP500, el oro también está lateral. Su volatilidad está descendiendo, aquí lo vemos, de manera parecida a lo que hacían los principales índices. Y, bueno, pues también está en un rango de movimientos, desde luego, parte de abajo de la zona de 1.270 dólares. Aquí tiene el principal soporte, tiene una primera resistencia muy cercana en la zona de 1.310 dólares y una segunda resistencia por encima de 1.330 dólares. Si supera los 1.330 dólares, desde luego que la posibilidad de abrir posiciones largas sería muy clara. Mientras tanto, bueno, pues podría continuar este rango lateral, este movimiento lateral en el oro. En resumen, los principales activos se encuentran ahora mismo con muy baja volatilidad. La semana no parece que traiga noticias lo suficientemente importantes como para romper esos movimientos laterales. Si nos acercamos a los máximos del S&P 500 en los 1.900 puntos, podríamos intentar posiciones cortas sobre el S&P 500 y, en general, sobre la mayoría de los selectivos. Lo más probable es que, si se acerca a los 1.900 puntos, vuelva a entrar papel, vuelva a haber caídas en el S&P 500. No hay noticias ahora mismo que apoyen una rotura de máximos históricos y esas caídas en el S&P 500 las traerían al resto de selectivos. En el caso del euro dólar, lo que hemos dicho, ahora mismo podríamos favorecer las posiciones largas hasta la zona de 1.38 o incluso un poquito por encima. Si en algún momento dado nos fuéramos por encima de 1.39, todo lo contrario. Podríamos volver a apostar por posiciones cortas. Bien, pues concluyo agradeciéndoles muchísimo su atención. Esperar que les haya resultado interesante este seminario online sobre la visión semanal de los mercados para esta semana y desearles muchísima suerte con sus inversiones. Muchas gracias y muy buenos días.